¿Qué pasa con Ángel González? ¡Gracias! Bueno, como me gusta tocar un poco las narices, os voy a pedir a todos que os levantéis. Solamente un momentito. ¿Nos levantamos todos, por favor? Me han dado 20 minutos. Vale, perfecto. Estamos todos levantados. Los que nos podemos levantar. Estamos levantados. ¿Vale? Sentimos el suelo, los pies en el suelo, ¿vale? Un poquito de energía. Vamos a generar aquí un poquito de energía. Vamos a inspirar aire. Vamos a centrar la atención en nuestra respiración. Inspiramos aire. Y expiramos. Inspiramos. Y expiramos. Ahora vamos a mover el cuello hacia la derecha. Inspiramos y expiramos. Así, movemos el cuello hacia la derecha. No se olvide de respirar. Poco a poco, de forma relajada. Movemos el cuello hacia la izquierda. Si queréis cerrarle los ojos. Centrar la atención en la respiración. Ahora movemos los hombros hacia adelante. Así, un poquito. A ver si nos relajamos. Sobre todo yo. Esto lo hago para relajarme yo, no... Hombros para adelante, hombros para atrás. Seguimos respirando. Vale, ahora empezamos a darnos pequeños golpes. Así. Un poquito atrás. Abajo. Si te deja pegar de al lado. Vale. Ahora saltamos un poquito. Así, fuerte. Venga. Y nos podemos sentar. Muchas gracias. Gracias, Santa Cruz. Ahora que ya hemos intimado un poquito, que nos hemos tocado y todo. Bueno, voy a hacer una preguntita. No voy a obligar a nadie a salir al escenario y nada parecido. Pero me gustaría saber, aquí, quién, en cash, en efectivo, quién tiene, no sé, 4.000 euros. Corbata. Los de corbata tampoco. Vale. Vale, veo que no hay nadie con 4.000 euros. Vale. Vale, vamos a ponerlo un poquito más fácil. Vamos a ponerlo un poquito más fácil. ¿Quién tiene 5 euros? ¿Alguien de aquí tiene 5 euros en efectivo? Monedas, céntimos, me da igual. ¿Vale? ¿Alguien tiene 20 euros? Subimos la puja. ¿20? ¿Hay alguno que no le llega ni para un café casi? ¿Vale? ¿20? ¿35 euros? 35 euros. Es una cantidad interesante. Perfecto. Bueno, yo he venido aquí a contaros la historia de mi amigo Geray. Mi amigo Geray es un fanático de la cerveza. Un fanático. Le encanta. Se recorre todo el día Siete Islas, la cervecería Siete Islas, antes iba al Cholas, pero bueno, creo que la han cerrado. Y bueno, todos los bares y todos los supermercados de Canarias buscando cerveza. Pero no es el típico que le encanta beber la misma cerveza siempre, sino que le gusta investigar. Le gusta mirar, bueno, cerveza rubia, cerveza tostada, cerveza negra. Le gusta investigar todo tipo de cerveza. De hecho, ha ido a Múnich y ha ido a, bueno, a Francia, a Bélgica, ha ido a muchos sitios. Y, ¿qué pasa? Que de tanto beber cerveza que es su pasión, un día lo que hizo fue comprar un kit, de estos que ahora están tan de moda, pero hace unos años no tanto, para crear su propia cerveza. ¿Vale? Mi amigo Geray empezó a crear su propia cerveza y empezó a investigar. Sí, como un científico, le voy a echar un poquito más de esto, un poquito más de cebada, un poquito más de agua, un poquito más de, no sé cómo se hace la cerveza, pero bueno, él sí. Entonces, estuvo investigando durante mucho tiempo y, claro, creó una serie de cervezas diferentes. Pero, claro, no sé si conocéis el método Lean, que aquí lo que hay que hacer es realmente validar. ¿Cómo se valida la cerveza? ¿Y si mi cerveza es buena o no es buena? Pues con los amigos. ¿Vale? Entonces, Geray, mi amigo Geray, ha estado validando si su cerveza es buena o no es buena, si le gusta más, le gusta menos. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que, bueno, se dio cuenta de que poco a poco sus amigos y conocidos, los cuales habían probado ya la cerveza, le empezaban a pedir más. Oye, esa cerveza negra que creaste hace dos meses, que me gustó mucho, ¿me puedes pasar unas cuantas botellitas? ¿Me puedes pasar...? Y, bueno, poco a poco, nuestro amigo Geray, que tampoco estaba muy bien en su trabajo, porque cuatro de cada cinco personas no están motivadas en su trabajo, como ha dicho el compañero antes, pues empezó a pensar en crear su propio negocio, empezó a pensar en emprender, ¿no? Y fue la Sociedad de Desarrollo de aquí de Santa Cruz. ¿Y qué hizo? Bueno, su plan de negocio. Es básico hacer un plan de negocio, un plan de viabilidad, y vio las necesidades que tenía para montar su propia micro cervecería artesanal, que ahora está muy de moda. Necesitaba alquiler, rehabilitar y adaptar un local, comprar un tanque donde hacer la cerveza, crear la cerveza, guardarla, distribuirla. Al distribuirla, como se pone por ahí, normalmente en los puntos de venta se deja a depósito la cerveza. Es decir, yo te dejo diez y si vendes las diez me das el dinero, y si no, Geray se come sus diez cervezas. O sea, es bastante arriesgado. Pagar sueldos, invertir en maquinaria, comunicación y marketing... Bueno, necesitaba mucho dinero y, evidentemente, bueno, pues como todos los emprendedores, pues mi amigo Geray no tiene un chavo. Y entonces, ¿qué hace? Fue al banco. Fue al banco y el banco, ¿qué le dijeron? Vale, pues algo así le dijeron. Entonces, fue a pedir alguna subvención. Bueno, alguna subvención le dieron, pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y entonces, Geray dijo, joder, es que no sé... O sea, es que yo tengo clientes. Parece que hay una gente que les interesa mi cerveza, pero claro, necesito todo ese dinero, aunque igual con menos también me podría apañar. Comprar un depósito más pequeño y, bueno, hago otra serie de cosas, pero lo puedo hacer. Entonces, Geray empezó a hablar de un término así, que es que se llama crowdfunding. Crowdfunding, financiación colectiva. Voy a decir financiación colectiva, el otro día se metieron conmigo por decir mucho crowdfunding. Financiación colectiva, da igual, al final el concepto es el mismo. Pero, ¿qué es esto de la financiación colectiva? Entonces, Geray empezó a investigar y a qué conclusiones llegó. Bueno, el crowdfunding básicamente es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. He cogido un ejemplo de Wikipedia, porque como se ha hablado aquí ya en más de una ocasión, la colectividad, el procomún, la inteligencia colectiva, esto es un ejemplo de inteligencia colectiva, Wikipedia. Todo eso va a más. El consumo colaborativo, todo lo que tenga que ver con comunidades y empoderamiento de comunidades va a más. El crowdfunding, en este caso, es el empoderamiento económico de comunidades. Y básicamente hay dos puntos esenciales que están potenciando últimamente el crowdfunding. Por un lado, las nuevas tecnologías, la facilidad de que en este momento todos los que estamos aquí podemos apoyar un proyecto que se desarrolla en la otra parte del mundo o que se desarrolla en el Toscal. ¿Vale? Da igual. Y por otro lado, no solo que lo apoyamos económicamente, sino que encima lo difundimos y movilizamos a nuestra propia comunidad a que sepa que yo he puesto dinero ahí o que yo he apoyado este proyecto y, por lo tanto, podemos hacer que nuestra comunidad también se involucre en ese proyecto. Bueno, estos son, por ejemplo, búsquedas de los últimos años a nivel mundial de crowdfunding. Como vemos, desde el año 2010 hasta ahora han subido muchísimo las búsquedas en Google y aquí vemos, por ejemplo, a nivel español. A nivel español también hay una subida importante. Hay gente que dice, bueno, esto es una moda pasajera. Yo no sé si es una moda pasajera o no. Aquí son datos estimativos en cuanto a la aportación en millones de dólares a proyectos de crowdfunding de los diferentes tipos de crowdfunding. 500 millones, 850 en el 2010, 1.400 en el 2011, 2.700 en el 2012, 5.000 en el 2013. Los del 2014 aún no se saben seguro, pero, por ejemplo, en Europa, solamente en Europa se estima que el año pasado se movieron alrededor de 3.000 millones de euros, ¿vale? O sea, hablaremos igual de, no sé, 3.500, 4.000 millones de dólares. Y hay un detalle muy importante. En casi todos los países no está regulado. Es decir, esto, ese crecimiento tan brutal, lo hace la gente. Lo está haciendo la gente. La gente es la que dice, ¿me interesa esto o no me interesa? ¿Y pongo dinero o no lo pongo? ¿Comparto o no comparto? Es la gente. Es la democratización de la financiación. Vamos a continuar, porque mi amigo Geray, bueno, se estaba interesando por mucho de esto del crowdfunding, pero ¿cuál es la esencia del crowdfunding? La esencia del crowdfunding son las plataformas de crowdfunding como herramienta o la gente que está detrás. Volvemos a lo mismo de lo que se ha hablado hoy. La esencia del crowdfunding son las comunidades. ¿Y qué es una comunidad? Un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Debe tener tres puntos claves. Objetivos comunes, debemos querer ir de aquí al final del pasillo, trabajar en la misma línea en una única dirección. Si aquí estamos tres personas y cada uno va por un lado para llegar ahí, bueno, vale, igual llegamos, pero igual llegamos mejor todos juntos. Y tiene que haber una involucración y una motivación. Las comunidades son la esencia del crowdfunding. Las comunidades. Podríamos llamar en un tipo de crowdfunding clientes o como lo queramos llamar, pero la gente interesada en algo es una comunidad. Puede generar una comunidad. Como mi amigo Geray dijo, bueno, vale, muy bonito esto del crowdfunding, pero ¿qué opciones tengo? Realmente, ¿cuáles son mis opciones reales para yo conseguir los 50.000 euros o menos? ¿Vale? Entonces, empecé a investigar y se dio cuenta que había cuatro tipos de crowdfunding diferentes. Normalmente, se suele utilizar un tipo de crowdfunding, pero no quita para que se utilicen varios. Es más, yo creo que estamos en un momento ahora en el cual no es que tenga que conseguir todo el dinero de un único punto. Puede conseguir un poco de los bancos, puede conseguir un poco de subvenciones, puede conseguir un poco de un tipo de crowdfunding, de otro tipo de crowdfunding. ¿Vale? O sea, por eso hay muchos que dicen, bueno, pero esto a los bancos les va a hacer daño. Bueno, yo entiendo que para un banco es complementario porque realmente en vez de dar 40.000 euros a uno, puede dar 10.000 euros a cuatro. ¿Vale? Si esos cuatro luego se buscan la vida para movilizar a su comunidad y conseguir el dinero por la otra parte. Encima, validan su idea de negocio. Tipos de crowdfunding que podemos encontrar. Gerai se dio cuenta de que había uno que era el crowdfunding basado en préstamos, el crowdlending, que se llama. El crowdfunding basado en préstamos es la aportación de dinero a cambio de un tipo de interés. Es decir, Gerai lo que hace es enviar su proyecto, su plan de negocio que ha hecho a una plataforma de crowdlending, de crowdfunding basado en préstamos. Esa plataforma lo analiza y, bueno, dice, bueno, no sé, tú, es parecido a mí, Gerai. Tú con esas pintas, con la camiseta, con esa coletita, no me fío mucho de ti. Te voy a dar un nivel C. Un nivel C que es, bueno, que seguramente devolverás el dinero, pero el tipo de interés va a ser muy, muy elevado. ¿Vale? Entonces, si al final la plataforma acepta el proyecto de Gerai, de la microcervecería, lo cuelga a esa plataforma de crowdlending y lo que hará cualquiera de los que estamos aquí, veremos el proyecto y diremos, ah, pues yo pongo 50 euros, yo pongo 200 euros, yo 500. Si se llega a lo que Gerai pide, imaginemos que en este caso pide 10.000 euros, ¿vale? Si se llega a los 10.000 euros, se ejecutará, el dinero le llegará a Gerai y mes a mes os devolverá a vosotros vuestra parte de la aportación más el tipo de interés correspondiente. ¿Vale? Hay muchas plataformas, cada vez más, en España están creciendo muchísimo, Zopa es inglesa, Lending Club es americana, de hecho ya está en bolsa y de hecho está participada por Google. En España tenemos Comunitae que empezó en el ámbito doméstico, empezó para proyectos, no para proyectos sino para necesidades domésticas. Me quiero comprar un coche, quiero rehabilitar mi casa, pero ya ha pasado a la parte empresarial como Arboribus que se especializó desde el principio en la parte empresarial. ¿Vale? El otro día en una reunión de la comisión este tipo de crowdfunding, el crecimiento en el último año ha sido brutal, brutal, completamente increíble, el crowdfunding de préstamos. Si os dais cuenta no es un banco ni el departamento de riesgos quien decide si se le da el préstamo a Gerai o no, sois vosotros. ¿Vale? Sois vosotros. Es la gente la que decide si se le da o no, en este caso vía préstamo. Vamos a continuar. Segundo tipo de opción que tiene Gerai, crowdfunding basado en participaciones se llama equity crowdfunding. Este equity crowdfunding es que se aporta un capital a cambio de una parte de la empresa y o participación en los beneficios. Imaginamos que Gerai lo que hace es necesito 20.000 euros y lo que voy a hacer es ofrecer el 20% del accionario de mi micro cervecería por esos 20.000 euros. Pues lo divido en participaciones como si fueran acciones, participaciones, lo mismo. ¿Vale? Participaciones de 20 euros, 40 euros, 40 euros, 40 euros, lo que estime y cualquiera de los que estamos aquí podemos comprar participaciones. ¿Vale? No es una S.A., no está en bolsa, no factura 10 millones de euros, no. No ha empezado ahora. No ha empezado el proyecto, no ha empezado el negocio y ya puede emitir participaciones. ¿Vale? Este tipo de crowdfunding, el equity crowdfunding, bueno, hay varias plataformas, BIO está centrada en startups, The Crowdangel también está centrada en startups y seguramente mi amigo Gerai optaría por socios inversores porque socios inversores es un poco más global, no solo tiene startups, sino que tiene negocios tradicionales como puede ser todo el ámbito del pequeño comercio. ¿Vale? Entonces, es muy, muy importante que tengamos en cuenta que estos dos tipos de crowdfunding, el crowdlending y el equity crowdfunding, muchos me diréis, bueno, pero si se va con el dinero, las típicas preguntas. Esto es lo que seguramente antes de fin de mes oiréis noticias en los medios de comunicación que va a salir la nueva ley del crowdfunding. La nueva ley del crowdfunding lo que hace es regular estos dos. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo que hacen es regular estos dos. Regular las condiciones de las plataformas, regular los riesgos, regular las condiciones de los inversores, qué tipo de inversores puede haber, ¿vale? O sea, cuando lo oigáis, acordaros de estos dos tipos de crowdfunding, de estos dos. Soy muy canso, pero es que los otros dos que os voy a contar ahora no tienen nada que ver. Es como si hablamos de deporte. Aquí hemos hablado del fútbol y del baloncesto, luego vamos a hablar del ping-pong y del esquí. No tienen nada que ver. Todos son deportes, todo es crowdfunding, pero no tienen nada que ver uno con otro. ¿Vale? Entonces, mi amigo Yeray ya conocía estos dos tipos. Bueno, préstamos, inversores. Vamos a otro. ¿Por qué? Porque los inversores, evidentemente, un inversor del equity, ¿qué es lo que tiene que movilizar Yeray? La gente que busca invertir en activos que le ofrezcan muchos beneficios, en activos seguros. Esto es un inversor, el perfil es de un inversor clásico, pero que ahora cualquiera va a poder ser un inversor. No sé si conocéis el concepto business angel, pues ahora sería un poco un micro business angels. ¿Vale? Seguimos. Pero claro, Yeray tiene que buscar más gente o más apoyos o tiene que buscar más opciones. Otra de las opciones son los fanáticos de la cerveza. Los que dicen, jo, es que yo quiero que tu proyecto salga así, sí o sí. Tiene que salir. Aunque no me des ni una botella de cerveza, pero tiene que salir. ¿Y qué hacen? Bueno, pues el crowdfunding basado en donaciones no existe una contraprestación a cambio de la aportación o existe una pequeña contraprestación que es un pin, una camiseta, un detalle, un gracias. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Bueno, pues cualquiera de los que estamos aquí nos encanta el proyecto de Yeray y decimos, bueno, yo te doy 5 euros, yo te doy 10 euros, yo 15 y no recibimos nada. Este está muy enfocado al ámbito de las organizaciones sin ánimo de lucro que ya de por sí tienen una base, tienen una comunidad muy, muy, muy potente y que es necesario ahora movilizar muchísimo más. Hay muchas plataformas, bueno, aquí por ejemplo BBVA Suma, es una plataforma del BBVA que se está metiendo bastante en el ámbito del crowdfunding, Flipower, una plataforma del País Vasco, Hazlo Posible, una fundación que también ofrece una plataforma. Hay un detalle, vamos a pasar a la siguiente, hay un detalle importante. Estoy repitiendo todo el rato el concepto de comunidad, 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 comunidad. Cuanto más cerca esté una plataforma de crowdfunding de la comunidad, mucho mejor. Por lo tanto, empieza a haber una tendencia a que cada comunidad tenga su propia plataforma de crowdfunding. ¿Por qué? Porque puede ser una herramienta que la puedo personalizar mucho más, que puedo comunicarme mejor con mi gente, que puedo tener las herramientas concretas que interesan a mi comunidad, ¿vale? Por lo tanto, cada vez más comunidades disponen de su propia comunidad de crowdfunding que ya se mezcla con otros, crowdsharzing y, bueno, otro tipo de generación de inteligencia colectiva. Último tipo de crowdfunding, que es el más conocido, es el más usado en España y, bueno, que es el crowdfunding basado en recompensas. El mecenas, porque este es el mecenas. Uno era un prestatario, otro era un inversor, otro era un donante, este es el mecenas. El mecenas recibe a cambio algún producto o servicio y, dicho claramente, esto es una preventa. El crowdfunding de recompensas es una preventa donde, si yo quiero financiar mi libro, si yo quiero financiar mi cerveza, como Gerai, ¿qué hago? Prevendo mi cerveza. Es decir, yo digo, mira, por cinco euros te doy una cerveza, por quince euros te doy cinco cervezas, por cincuenta euros te doy veinticinco cervezas y te las llevo yo y me la tomo contigo, la mitad. Es que negocio. ¿Vale? Pero para eso, para todo esto, hay que conocer a la comunidad, hay que conocer qué le gusta a tu comunidad, qué está dispuesto a aportar, qué le interesa. Igual lo que le interesa es socializar y lo que le interesa es una fiesta donde se presente la cerveza y estar invitado, ¿no? Sería así un poco algo exclusivo. ¿Vale? Entonces, este tipo de crowdfunding basado en recompensas es el que más crece, el que más conocemos casi todos. Alguna plataforma muy conocida es, por ejemplo, Kickstarter, que es la americana. Facturó solo el año pasado 550 millones de dólares. Indiegogo es otra que le sigue muy de cerca. Es muy interesante. Está innovando mucho. Más que nada porque recibió solo el año pasado 40 millones de dólares de inversión. De inversión. ¿Vale? Y en España, bueno, tenemos diferentes ejemplos como Goteo, como Lanzanos o, bueno, como Overcami, que es en este momento la número uno. Luego, a nivel europeo también hay varias. Por ejemplo, hay mayor company que es solo especializada en el ámbito musical porque estas que hemos hablado son genéricas, son de todo tipo de proyectos, libros, teatro, cine, pero cada vez hay más verticales que, evidentemente, cuanto más cerca estén de la comunidad, muchísimo mejor. Está, por ejemplo, su Lulé, que es a nivel nacional. Es muy importante, ya acabando, que tengamos en cuenta que el crowdfunding, por ejemplo, la semana pasada hubo un nuevo récord dentro del crowdfunding en España. En este caso fue del de inversores. Hasta ahora el récord estaba en un videojuego mediante el de recompensas que había conseguido 680.000 euros. La semana pasada, creo que fue la semana pasada o la anterior, se fundó un periódico, se llama El Español, y consiguió 3.606.000 euros en inversores. En inversores. ¿Vale? El potencial que tiene el crowdfunding es brutal. En países como Inglaterra o como Reino Unido, el crecimiento que ha tenido en los últimos años, porque ellos regularon, pero han regulado con una regulación muy, muy proactiva, muy, muy, que da muchas facilidades. De hecho, hay mucha gente que se está yendo allí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda la ley dentro de dos o tres semanas que se cae al gobierno. ¿Cuál eligió Yeray? Porque, bueno, Yeray, bueno, es un ejemplo de una micro cervecería que realmente se creó en Toledo. Ya hay muchas cervecerías, ya hay panaderías, ya hay fruterías, ya hay muchísimos drones, ya hay muchísimas impresoras 3D, ya hay periódicos. ¿Dónde afecta el crowdfunding? En todo. Ya ha llegado a todos los sitios. Empezó por el ámbito cultural, pero ya ha llegado absolutamente a todos los sitios. Y Yeray, en este caso, bueno, lo que hacía era pedir 3.000 euros mediante el crowdfunding de recompensas y lo que consiguió, y realmente era para un depósito, porque incluso se puede pedir no para toda una empresa, sino para cosas concretas. Hay que ser hipertransparente. Hay que decir en qué te gastas cada euro. Y realmente él consiguió el dinero y, bueno, ¿qué hizo? Pues celebrarlo con todos sus amigos y con todos sus clientes y con todos sus inversores. Poco más. Si alguien quiere saber algo más de crowdfunding, aquí tiene, bueno, cientos ya de artículos. Es una realidad que se compaginará con otras vías de financiación. Y, bueno, muchas gracias a todos. Solo acabar con una frase que a mí me encanta y que es el empoderamiento social. Cuando el rebaño se une, el león se acuesta con hambre. Gracias. Muchas gracias. Me encantó el cierre, me encantó. Esa frase final es el poder de las personas. Bueno, María, lo de la pregunta. Sí, porque estábamos viendo en Twitter lo que es el crowdfunding, pero nos hacemos eco de un Twitter que alguien escribió por aquí. Sí, de uno de ustedes. ¿Cómo sería, en Canario, el crowdfunding? Lo acaban de escribir ustedes, ¿eh? ¿Cómo sería? ¿Poner las perras para algo? ¿Poner las perras para algo? Eso es el crowdfunding. Insisto, lo acaban de escribir, no estaba en el guión, ¿eh? Lo puedes incorporar al diccionario de Habla Canaria. Perfecto. ¿Poner perras para algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Bueno, antes de nada, agradecerte el que nos acerques esta información. La verdad es que te lo agradezco. Decía que te agradezco muchísimo que nos acerques esta información. Me llamo Jessica Portillo. Tenemos una fundación, la Fundación AIDEN para niños con enfermedades raras. En concreto, soy la madre de AIDEN y quería hacerte una pregunta muy concreta y un poco desesperada. Mi hijo tiene que hospitalizarse en Boston. El que se hospitaliza allí depende de que siga viviendo o no. Es así de real, aunque siempre ponemos una sonrisa y nos separa de ello 250.000 euros. Me gustaría... Vi el caso ayer. Yo sigo a Isa Robaira, que creo que está por aquí. Ayer lo vi con la vaquita que estáis haciendo y lo pensé. No sabía que teníais una fundación, pero sí que lo pensé el hecho de que puede ser una herramienta. Otra cosa es todo el trabajo que estáis haciendo, pero por intentarlo es una vía y es una vía que ya ha salido en otros sitios. Yo conozco varios ejemplos parecidos que al final han salido bien. Entonces, yo si quieres luego podemos hablar y yo te informo un poco más. Pero la verdad es que ayer cuando lo vi en Facebook de Isa lo pensé. No sé si contactar con ella y decirle mira, está esta opción. Hay que ser claro de todas formas. Esto implica movilizar a muchísima gente que cada uno pueda aportar un poquito. Pero bueno, no sé, hace poco yo tuve una hija e hice una mini campaña de crowdfunding para recadar dinero para la asociación Padre de la Araña y pedíamos 300 eurillos y conseguimos mil y pico. Se puede hacer, yo creo que se puede hacer. ¿Te comprometes a ayudarnos? Sí, sí, sí. Claro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Pues Ángel, tienes un compromiso. Gracias. Vale, encantado. Gracias. Y mucha suerte, Jessica. Ojalá lo consigan de verdad.